En este tutorial te mostraremos cómo agregar texto a las formas en PowerPoint. Comienza por seleccionar la forma a la cual deseas agregar texto y simplemente empieza a escribir. Si el texto no coincide con la forma, ve a Formato, Párrafo y Encuadro de texto, cambia la dirección del texto. Puedes cambiar el estilo y tamaño. Da clic en otra forma e ingresa el texto. Puedes usar la opción de Ajustar texto en forma, yendo a Formato, Párrafo y Cuadro de texto. Eso es todo. Has aprendido cómo agregar texto a las formas en PowerPoint. Este fue un tutorial de HowTech.tv. Deja tus comentarios o contáctanos por email. Gracias por vernos.